Mediáticamente, la tensión sobre el caso Negreira, en el cual se señala al Barcelona por haberle pagado por casi dos décadas al vicepresidente del Comité de Árbitros, volvió a tomar fuerza tras las recientes declaraciones de Joan Laporta, presidente del Club Cule. Pongamos contexto y desglosemos este complicado escándalo. La Fiscalía Española acusó al club de presunta corrupción deportiva, manejos fraudulentos y falsificación de documentos mercantiles alrededor de pagos que alcanzan la suma de 7.3 millones de euros entre 2001 y 2018 a la compañía de José María Enríquez Negreira. La postura que el Barcelona mantiene es que pagaron por informes técnicos y no para influir en los árbitros. Sin embargo, algunas claves que hay que tener también presentes es que durante este último mandato de Laporta, el valor de estos informes se quintuplicó y que ante la pregunta sobre por qué no hay informes de Negreira, aseguró que es porque se destruyeron con el tiempo, ya que caducan, aunque el exárbitro ha dicho que sus reportes fueron verbales. La Real Federación Española, el Real Madrid y otra larga lista de entidades deportivas se han sumado al proceso legal contra el club catalán. Y además la UEFA también lanzó su propia investigación. Y bajo su reglamento, si se comprueba que el Barcelona influyó en el resultado de algún partido en ese periodo nacional o internacional, podría ser expulsado un año de competiciones europeas. El Barcelona obviamente también lanzó su propia investigación y sin sorpresa alguna aseguró no encontrar evidencias de corrupción. Pero hay que decirlo como es. Las sensaciones colectivas es que Laporta, en vez de dar explicaciones a los medios, decidió tachar el escándalo de un ataque feroz y una persecución injustificada al club y le pidió a los barcelonistas que se mantuvieran unidos y defendieran el escudo. Mientras, a la vez, arrementió contra el Real Madrid y empezó a hablar del club del régimen y una serie de cosas que mejor ya siente ese señor. El video seguro ya lo han visto. El Real Madrid poniéndole picante a esta novela respondió exhibiendo un poco de la historia del franquismo con el club Barcelona. A ver, es un tema complicado, complejo y también delicado porque la sociedad española sufrió el régimen desde todos los frentes. Pero la realidad es que en aquel entonces uno u otro club se tenían que alinear sí o sí. Pero ese es otro tema para este espacio en medio tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!